El Comité Cívico Provincial de Santa Cruz anuncian bloqueos para garantizar el éxito del paro nacional del próximo 21 de febrero. Hoy los comités cívicos de la provincia nos reunimos para demostrar que estamos al lado de nuestro pueblo, apoyando al paro cívico departamental del 21 de febrero. Evo no respeta el voto, no respeta el voto de las provincias, no respeta el voto de Santa Cruz, ni respeta el voto de todo el país. Necesitamos defender el voto para frenar las elecciones. Dejarle claro que este 21 de febrero Bolivia para. Las provincias van a parar, lo demostraron en el paro anterior y este 21 de febrero lo van a volver a hacer. Los sectores se están sumando, nos han ratificado su apoyo, el sector empresarial, los gremiales, el transporte. Este sábado hay un bicicletazo que es una forma más de generar una protesta. Estas acciones del pueblo las que siguen vigente y van a seguir contando en el transcurso del tiempo.